Uhhh Julio Cheese el broma锏 What... Pero... Ya no critiques por mi forma de hablar El mi estilo de vida ya a nadie yo le hago mal Es porque te pisto diferente al andar Mucho ignorante que no saben nada No critiques por mi forma de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!